Gracias, vicepresidente. Mire, señor ministro, es una desgracia porque es que lo que yo le estoy contando lo ha dicho esta Cámara, no mi grupo parlamentario. Y lo que ustedes han hecho es un auténtico escándalo, uno de los mayores escándalos para la democracia. ¿Sabe cómo se llama lo que ustedes han hecho? ¿Sabe cómo se llama jugar sucio, creando estructuras para policiales, para atacar a los adversarios políticos y tratar de influir así en la opinión pública, intoxicando y creando montajes? Se llama trampismo, señor ministro, de hacer trampas, de Donald Trump. Eso es lo que ustedes hacen y cada vez que hacen eso faltan al respeto y al nombre de nuestra democracia y faltan al nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país. Y por eso yo hoy quería hablarle a usted de democracia. Quizá por eso la señora vicepresidenta no ha querido responder a la pregunta y le ha dejado a usted con la responsabilidad encima. Porque ustedes, en esta crisis territorial que estamos viviendo en estas semanas en nuestro país, han profundizado esa crisis con una de las mayores ofensivas antidemocráticas que hemos visto desde que se firmó la Constitución del 78. Y lo más miserable es que ustedes están haciendo esto en nombre de la ley y en defensa supuesta de la democracia. Pero mire, ustedes han utilizado el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas contra el adversario político. El Ministerio de Hacienda para blanquear el dinero negro de sus amigos defraudadores con una amnistía fiscal que ha sido declarada fuera de la ley e inconstitucional. Y han utilizado el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y también la Fiscalía Anticorrupción para dar chivatazos a sus compañeros corruptos y para proteger a los corruptos de su partido, señor ministro. No de ningún otro, de su partido. Y con todo eso, con todo eso, ustedes se sitúan sistemáticamente fuera de la ley y fuera del Estado de Derecho. Así que cuando hablamos de normas, de ley y de democracia, nombrenla menos y cúmplanla más, señor ministro. Y el principal problema es que ustedes no tienen ninguna propuesta ni para Cataluña ni para España. Que su propuesta son balines de goma, que su propuesta son cañones de agua y también cárcel. O como ha dicho un portavoz suyo, hostias como panes. Nosotros tenemos una propuesta para Cataluña y nunca hemos compartido la hoja de ruta ni del señor Puigdemont ni del señor Junqueras. Pero sabemos que en democracia hay que tener responsabilidad de Estado y ser demócrata. Así que le pido que no tengan ustedes miedo, ministro, que sean valientes, que no cometan ningún error histórico, que haga un daño y repara... Su turno ha concluido, señora Montero. Muchas gracias.